Sumamente con la atención, quiero decirle, encima de este caso que ayer salió en Sucre, resulta que construyen el Palacio de Justicia de Betanzos, la empresa constructora reclama el tema de los pagos, y hay algunos funcionarios que serían miembros del Consejo de la Judicatura, miembros del Consejo de la Judicatura, se acercan y le dicen, oye, si quieres, tienes que pagarme 18 mil bolivianos o 12 mil bolivianos. Salieron al frente los miembros de la empresa constructora CERPCOM, a decir que estaba siendo precisamente objetos de este acto de corrupción, así lo han denunciado. Quiero darle la bienvenida a don Johnny Flores, representante legal de esta empresa constructora CERPCOM, nos acompaña desde Entel Sucre. Don Johnny Flores, muy buenas noches, unos minutitos acá en la Televisión Nacional para aprovecharlo sobre este tema que nos ha llamado profundamente la atención. Es así la historia como la contamos de principio, usted para darnos las aclaraciones, buenas noches, adelante por favor. Buenas noches, don John, mucho gusto. Si es así, como usted indica, nos solicitaron un monto de 18 mil bolivianos, el exrepresentante distrital del Consejo de la Judicatura, el Consejo de la Judicatura en ese entonces, lo estoy hablando del 2010, el doctor Abel Núñez Rosas. Al oponerme yo a esta solicitud, es que su asesor administrativo, el licenciado Eduardo Vela, ingresa y solicita ya también 14 mil bolivianos, argumentando de que ya había bajado 4 mil bolivianos, para que nosotros no regresemos a subsanar las observaciones que se hicieron en el acto de recepción provisional de la obra. Al negarme en esta situación, me dijo que de todos modos iba a hacer la recepción provisional, y fue así que se hizo. Este acto, el rechazo que nosotros hicimos por parte de la empresa de otorgarles estos montos que nos solicitaron, ocasionó de que no nos cancelen hasta la fecha un solo centavo. Vale decir que la empresa ha ejecutado la totalidad de la obra con recursos propios. Hemos solicitado mediante notas, cartas, incluso John, personalmente vine hasta Sucre, la empresa es de Tarija, la obra fue ejecutada en Betanzos, y personalmente vine a Tarija para hablar con la gerente del Consejo de la Judicatura en ese entonces, la licenciada Ivette Mendoza, quien con una actitud prepotente en su despacho, acompañada de su asesor legal, el doctor Luis Rojas La Torre, me solicitaron el 20% por cuestión de multas que tendría que pagar la empresa. Entonces, de ese modo, al verme contra la pared, lo único que hice es denunciar ante transparencia todos estos actos. Don Johnny Flores, a ver... Recurrí a la brigada parlamentaria del departamento de Chukisaca, presenté las pruebas que tenemos, tenemos un contrato, John, que es administrativo, firmamos un contrato administrativo en el cual se indica en la cláusula décima que las multas no podrán exceder el 20% y el incumplimiento de realizar la acción coactiva ante el juzgado administrativo. Sucede que por haberlos denunciado, John, mi esposa, que es la propietaria de la empresa, ha sido denunciada por parte de ellos del Consejo de la Judicatura, encabezando el doctor Isaac Bomborries por incumplimiento de contrato, como si nosotros no hubiésemos concluido la obra dentro del plazo ni la cantidad total de los ítems. Nosotros no tuvimos conocimiento... Permítame un segundo, por favor. Hasta aquí es mucha información que me gustaría canalizarla para tener clara la figura, por favor. Quienes están acusados de haberle querido son sacar 18 mil bolivianos y 14 mil bolivianos. Son ahora exfuncionarios del Consejo de la Judicatura. ¿De dónde? De la ciudad de Potosí, John. De Potosí. ¿Son exfuncionarios? Exfuncionarios, sí. ¿Me reitera los nombres? El doctor Abel Núñez Rosas, como representante legal del Consejo de... Representante, distrital del Consejo de la Judicatura, y su asesor administrativo, el licenciado Eduardo Vela. ¿Por qué le quisieron sacar 18 mil y 14 mil bolivianos? Me indicaron de que para que yo no regrese a subsanar las observaciones, porque tenía que desplazar nuevamente mi gente desde la ciudad de Tarija, y eso implicaba un gasto, para luego solicitar la recepción definitiva. Entonces, para que yo no regrese a subsanar estas observaciones, es que me solicitaron estos montos, que ellos me iban a remitir a la ciudad... Si es que yo accedía, ellos me iban a remitir a la ciudad de Tarija el acta de recepción definitiva de la obra. Ok. Ahora, don Johnny Flores, estamos hablando del Palacio de Justicia de Betanzos, ¿no es cierto? ¿Qué fallas tenía después de que ustedes la construyeron? ¿Qué observaciones habían sobre esa construcción? Lo que pasa es lo siguiente, John. El proyectista, el arquitecto Eduardo Nina, fue el mismo que supervisó. Hubo un tráfico de influencias, y lo digo con la mayor veracidad, esto está ya en el juzgado, hubo un tráfico de influencias y fue beneficiado para supervisar la obra. Su hermano, Julio César Nina, tenía que adjudicar esta obra porque estaba en primer lugar. Nosotros no teníamos conocimiento de esta situación. Ajá. Pero fue descalificado aquí en la ciudad de Sucre por la compatibilidad de apellidos, ¿no? Entonces, la empresa, como mejor propuesta, subió al primer lugar. Nosotros adjudicamos esta obra limpiamente, transparentemente. Es entonces de que el arquitecto, actuando de mala fe, nos puso una serie de trabas, ¿no? que está en el libro de órdenes durante la ejecución de la obra. Nos dimos cuenta el primer mes, ¿no? De que el proyecto había estado mal proyectado, o sea, mal elaborado el proyecto a diseño final. Se solicitaba en el proyecto hacer el cambio de la cubierta de una casa de justicia que data más de 80 años, ¿no? Más de 100 años, perdón, en la localidad de Betanzos, donde existían vigas que estaban empotradas dentro de muros que tienen 80 centímetros de espesor, ¿no? De adobe. Ajá. Y donde no se había contemplado ni siquiera volver a pintar esta intervención, ni retirar el cielo falso que se tenía, que eran unas placas de yeso. Y nosotros, al tiempo de sacar toda esta estructura antigua, lo que hicimos es deteriorar tanto revoques, pintura, para extraer la cubierta. Todo esto quisieron cargar a costo de la empresa. Y es así que se colocó en el acta de excepción provisional. Se quedó este proyecto, lo paralizó el supervisor de este proyecto al ver la incompatibilidad de lo que había diseñado y las medidas que teníamos en obra. Esto se transmitió al director nacional de infraestructura a nivel nacional del consejo, el arquitecto Miguel Ángel Aranda en esa oportunidad. El arquitecto Miguel Ángel Aranda con actitud prepotente en la ciudad de Potosí no quiso ir a la localidad de Betanzos. Era su obligación porque no teníamos fiscal de obra. No quiso ir a la localidad de Betanzos a verificar el estado actual y el diseño que se había tenido, el mal diseño, este diseño defectuoso. Por el contrario, con una actitud chantajista, lo que me dijo es que si es que nosotros indagábamos más en investigar sobre la contratación del supervisor y demás, le iban a rescindir contrato, ¿no? Entonces, me puso contra la pared y me dijo, bueno, lo único que tienen que hacer es terminar y a falta poco. Yo le solicité que hagan el cambio del supervisor porque con el mismo criterio que se había diseñado se estaba supervisando. Ahora, a usted lo llevan a los rincones prácticamente para quererle sonsacar ese dinero durante la construcción del Palacio de Justicia de Betanzos. Agarran y le ponen, según usted, de manera ilegal un supervisor y ahora me dice tiene que cagar todavía con amenazas desde altas autoridades judiciales hacia su esposa que es la representante de la constructora. Esto último, coméntenos un poco, por favor. Así es yo. Yo estoy como representante legal de la empresa y ella como propietaria. Ella es quien firmó el contrato de obra. Por haber firmado el contrato de obra, no tuvo más injerencia ella en la ejecución de la obra, es de que fue denunciada por incumplimiento de contrato junto al representante distrital y junto al supervisor. Quiere decir que a ella la metieron dentro de la bolsa de esas dos personas que actuaron de forma irregular. Ahora, desde que inició este proceso John en contra de mi esposa, no se notificó en ningún momento en la etapa preparatoria, etapa preliminar, no se notificó en ningún momento a mi esposa. a pesar de que nosotros John estamos registrados en la empresa, no es una empresa fantasma, toda la documentación que ellos nos enviaban, incluso John un requerimiento fiscal dirigida por el doctor Sandro Fuertes que era el fiscal departamental de la ciudad de Potosí, requiere cooperación a la fiscalía de Tarija para que se dirijan a la empresa y podamos nosotros entregar los libros de órdenes. Estos libros de órdenes yo me los llevé a la ciudad de Potosí, a la ciudad de Tarija porque no había a quien dejarles, el supervisor no se quiso hacer cargo de los libros de órdenes, yo temía de que se pierdan porque son la prueba de lo que nosotros hemos ejecutado y cuánto hemos ejecutado. ¿Cómo la están en este momento amenazando su esposa? Ya se, mire, en este proceso sin notificaciones y demás se había nombrado a una doctora Magalí Castro como defensora pública. Según lo que refiere la doctora es que nunca le quisieron proporcionar el número de teléfono de la empresa ni la dirección para que pueda contactarse con mi esposa y representarla o mejor dicho poder defenderse y presentar los respaldos que tenemos. Entonces avanzó este proceso, tuvimos que venir un sinfín de veces a la ciudad de Potosé y ella está delicada de salud. Aún eso tuvimos que ir a la ciudad de Potosé y llegaron hasta la etapa de la audiencia conclusiva. En la audiencia conclusiva John nosotros mi abogado juntamente con mi esposa solicitamos solicitamos de poder reponer o reparar el supuesto daño que se hubiese hecho a la Casa de Justicia porque ha existido un deterioro desde el año 2010 hasta la fecha. Que todavía no está entregada totalmente la Casa de Justicia Betanzos. La Casa de Justicia de Betanzos ha sido entregada de forma provisional. Ok. Existían observaciones que son más de forma que de fondo que subsanamos en su momento y solicitamos la recepción definitiva y no se la quiso recibir. ¿Por qué no arreglaron lo que estaba mal? Eso se lo preguntaré para que la gente lo entienda. ¿Cuál fue la causa? Porque John debió efectuarse elaborarse un contrato modificatorio para que la empresa pueda intervenir y ejecutar ítems nuevos para poder pintar revocar lo cual no estaba contemplado en el proyecto original. A ver usted nos envió don Johnny Flores un par de grabaciones no hemos tenido le digo el tiempo de poderle poner los títulos ahí para que se entienda bien ante nuestra audiencia mientras vamos escuchando un poquito usted me relata de qué se trata porque hay una prueba que es la solicitud prácticamente de este soborno vamos a escuchar un pedacito y luego le voy a pedir que usted por favor me la describa porque es una de las pruebas que ha presentado de esta denuncia de corrupción el día de ayer en el consejo de la judicatura y ex autoridades escuchamos unos segundos nada más por favor este audio que ha presentado don Johnny Flores si nos lo podría englobar por favor y describirnoslo si don Johnny Flores si me está escuchando podría describirme qué nos está diciendo este audio no se escucha muy bien John de todos modos yo lo conozco perfectamente el audio el doctor Abel Núñez me indica de que este este asunto el requerimiento del dinero como yo lo había como yo había hecho la denuncia iba a salpicar a autoridades de más arriba que esto era así que salpicaba más arriba y que todo iba a salpicar hasta más arriba y seguramente alguna responsabilidad iba a recaer sobre todos porque yo había dado ya parte a transparencia sobre estos actos y que ya podíamos haber solucionado esto cuando ellos me hicieron el requerimiento durante el acto de recepción provisional ok ok don Johnny Flores de que usted puso la denuncia hasta hoy cuánto tiempo ha pasado mire yo puse la denuncia en noviembre del año dos mil diez con transparencia no no tuve respuesta alguna después recurrí a la senadora Hilda Saavedra de la brigada parlamentaria de Chixaca quien me solicitó todas las pruebas y se presentó una denuncia formal ante el ministerio público ¿no? denuncia por corrupción al interior del consejo de magistrado ¿cuándo? esta denuncia fue en mes de enero del año dos mil once vale decir unos dos meses después de la conclusión de la obra ¿y por qué la hace pública ahora? en dos mil quince el inicio mire John yo he estado recurriendo a varias autoridades incluso recuerdo bien el día que se hizo la entrega del horno Kawasaki aquí en la ciudad de Sucre tanta fue la impotencia con la que me encontré allá en Potosé ¿no? porque hay jueces fiscales que están comprometidos con esto y recurrí al mismo presidente le entregué en sus manos las pruebas que tenía la vulneración de los derechos constitucionales que estaban haciendo en contra de mi esposa la indefensión que ella tuvo en la primera etapa y él me dijo que esto era grave ¿no? y me remitió con el doctor Illanes el viceministro de coordinación y gestión gubernamental desde ya me enviaron un informe ¿no? me enviaron un informe que es este donde hay conclusiones ¿no? que indican claramente que la empresa no tuvo la responsabilidad sobre el estado actual del edificio o de la casa de justicia sino más bien que existió siempre actos irregulares ¿no? como por ejemplo indica la falta de notificación ¿no? y eso fue claro ¿qué dice sobre el tema de las denuncias de corrupción? sobre las denuncias de corrupción también indica en este informe ¿no? que es de parte del abogado Nicolás Urquiri Chávez es el profesional octavo gestión y seguimiento parlamentario ¿no? indica a efectos de contar con los datos precisos de los procesos penales ¿no? hace referencia a los dos procesos penales y se detalla aquí a la conclusión de la obra la empresa Cerco en reiterar sus oportunidades de manera escrita solicitó la cancelación correspondiente es así que el 17 de noviembre de 2010 se procedió a la recepción profesional de la obra en dicha ocasión manifiesta el ingeniero Johnny Flores Arcienegar que el doctor Abel Núñez Rosas en conversación privada en otro ambiente le solicitó la suma de 18 mil bolivianos para realizar la recepción definitiva de la obra después de dicha conversación refiere que el licenciado Eduardo Bela Guerra le dijo ingeniero que había comentado tenemos esa historia pero sobre el tema de corrupción no se ha avanzado la investigación o se ha avanzado algo no se ha avanzado nada John y esto es lo más lo que más llama la atención y lo más preocupante es de que la denuncia que hemos interpuesto con la senadora junto con la senadora está en la ciudad de Potosí y esta denuncia a pesar de los años que han transcurrido no ha avanzado absolutamente nada don Johnny Flores ahí cerramos ahí cerramos 2010 11 12 13 14 son 4 años sin respuesta y usted ya no puede más y tiene que salir a denunciarlo porque dice aquí no se está haciendo justicia la última pregunta en segundos por favor así de rápida la respuesta ¿cuánto le deben por el Palacio de Justicia de Betanzos? tenemos aproximadamente un monto de 90 mil bolivianos que están comprometidos y hasta la fecha no se han cancelado ni un solo centavo el incumplimiento de contrato viene de parte de ellos por no pagarnos no de parte de nosotros y se está perjudicando a mi esposa le digo que tengo aquí documentación John que le mostré al camarógrafo en el que se hace se presentan se solicitan por edictos notificar a mi esposa Susana Murillo durante todo ese proceso y quienes hacen más uso de los dineros del Estado son ellos perfecto porque contratan le agradezco el tiempo de televisión es terrible pero lo hemos escuchado y lo invitamos a este programa azorado por estas denuncias mañana iremos donde la parte contraria a ver que tienen que decirnos también sobre este tema don Johnny Flores muchas gracias representante legal de CERCOM que nos ha acompañado hoy desde Sucre constructores del Palacio de Justicia de Betanzos que dijo de este caso de CERCOM de CERCOM